hoy chiquitito la cámara es toda tuya que tienes que hacer y decir we're gonna sing happy birthday, ajá, british, british style, brexit, ok, para quien va a cantar las mañanitas? a todos los que cumplen años el día de hoy te ves tan raro ok, tiene su cabezón tremendo happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, everybody, happy birthday happy birthday to you, goodbye, disfrute en Sofía en la semana, descanse y nos vemos en el próximo vlog, goodbye ¿A qué hora sales por el pan chiquito?